Pero carnal, ya no voy a permitir que nomás me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida, mucho. Después de asegurar que ha guardado silencio por muchísimos años, ahora Juan Rivera ha tomado la decisión de decir toda su verdad. Desde que se dio a conocer la noticia de que uno de sus sobrinos pidió una auditoría a la empresa de su hermana Jenny Rivera, el también cantante quiso recurrir a sus redes sociales para aclarar los rumores que hay en torno de esta situación, principalmente la relación que existe con los hijos de Jenny Rivera. Por si fuera poco, Juan también ha revelado diferentes momentos de su vida privada, los cuales parece ser que han provocado que guarde distancia de algunos miembros de la dinastía Rivera. En esta ocasión, a través de un video, Juan se fue en contra de su hermano Lupillo Rivera, quien hace algunos años lo señaló de haberle quitado algo que no le pertenecía y haber dicho que él era la oveja negra de la familia. Cuando Lupe no pagó el boleto, entonces sí éramos familia. Yo le dije a Lupe, ¿sabes qué carnal? Ven por la p*** feria. El también productor durante su transmisión en vivo, menstruó que hay fanáticos que creen conocer todo acerca de la familia Rivera, pero que en realidad ellos no conocen nada, pues hay demasiados secretos que ellos están ocultando. Juan explicó que desde el año 2013 la relación con Lupillo está totalmente fracturada, y esto se debió a que Lupillo lo señaló públicamente. De acuerdo a sus declaraciones, todo comenzó cuando Lupillo resultó ser ganador de un auto marca Bentley, en una rifa para la cual él tenía boletos. Resulta que esos boletos Lupillo nunca los pagó, por lo que Juan Rivera tuvo que poner de su dinero y cubrir ese pago. Pero Juan, pues a lo mejor el boleto sí era de él. No, no era de él. Para su suerte y totalmente inesperado, ese boleto resultó el ganador. Entonces al ganar el premio, Juan recoge el auto y lo vende porque tenía algunos percances. Cuando Lupillo se entera de esto, se puso como Hulk. Juan le ofreció el dinero del auto, aunque Lupillo ni siquiera había pagado ese boleto. De ahí Lupe sacó de que yo lo había pagado y mi carnal sabe que no es cierto. Y él dejó que se me tachara públicamente de eso. A pesar de todas las malas palabras y gigantescos desacuerdos, Juan le ofreció en 2018 su apoyo a Lupillo Rivera, mientras estaba pasando por su muy público y súper complicado divorcio, con la también empresaria Mayeli Alonso. En el aspecto musical, al parecer Juan también le ayudó mucho a Lupillo, pero después esa relación profesional llegó a su fin. Porque según Juan, Lupillo Rivera lo estaba señalando a él y a su familia públicamente de nuevo. Duró varios años hablando muchas cosas de mí. Ese mismo año le dijo a mi papá Navidad que yo era una p***. Juan estaba bastante tranquilo cuando le dijo directamente a Lupillo Rivera que si tenían algo que hablar. Que solamente le dijera cuándo y dónde. Y ellos pudieran hablar. Pero eso sí, Juan tiene sus condiciones. Pero carnal ya no voy a permitir que nomás me humildes así porque lo hiciste mucho en tu vida. Mucho. Por si esto no fuera suficiente, Juan también señaló a Lupillo Rivera de haberle hecho mal a todos y cada uno de los miembros de la dinastía Rivera. Obviamente él no se iba a poner a cortar cada contratiempo que ha tenido al parecer Lupillo con esta familia. Pero por si acaso, él le quiso dar una advertencia a Lupillo Rivera. Pásate de listo y empieza a hablar f*** y sale todo. Por su parte y como era de esperarse, Lupillo Rivera no se quedó callado y no se quedó de brazos cruzados. Y con una muy, muy grande indirecta, bastante directa. Lupillo subió un video a sus redes sociales. La enfermedad más grande que existe en el mundo es el p***jismo. El cantante no abordó el tema tan literalmente, pero sus seguidores aseguraron que el también cantante estaba hablando de Juan. Lo que es bastante cierto es que este drama familiar no tendrá fin muy pronto. Tienes que aprender a ignorarlos, a perdertornarlos y a olvidarlos. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.